Hola soy el prota y este es mi hermanito. Matanga. Oh no. Busco encontrar en mis sueños la identidad del secuestrador. Hola soy tu otra hermana, soy rarita, tengo amigos imaginarios, dibujo mucho, nos falta dinero. Hola soy la tía y quiero a la niña por la plata. Oh no. Te ofrezco trabajo como nochero en una pizzería abandonada. Bueno. Tomo pastillas para dormir. Dime quién fue el secuestrador. No. Qué mal. Dime quién fue el secuestrador. Te ataco. Estoy herido en la vida real. Hola soy policía, cuidado con esta pizzería, pasan cosas raras. Bueno. Hola los contrato para que rompan la pizzería y despidan a mi sobrino. Hola venimos a romper. Se murió. Me morí. La niñera no contestaba, me traje a mi hermana. A mi mir. Dime quién fue el secuestrador. Conejo amarillo. Bueno. Un segundito. Oh no. Tranquilo, son mis amigos, les gustan los dibujos. Volvamos a casa. Los dibujos de Abby son los animatrónicos. Hablas con fantasmas. Sí. Te contaron sobre el secuestrador. No. Pregúntales por el secuestrador. Sí. Hola lo sé todo también. Juguemos. Dime qué está pasando. Trae de nuevo a la niña y te pego. Oh no. Te dejo con nuestra tía. Te odio, te borro en mis dibujos. A mi mir. Te ofrezco soñar para siempre con tu hermano a cambio de tu hermana. Bueno. Qué bien. Mejor no. Qué mal. Oh no. Hola, ¿vienes a buscarme? Sí. Qué bien. Aparecir convenientemente para salvarte. Explica el lore. Los niños de tus sueños también murieron por el secuestrador. Él escondió sus cuerpos en los animatrónicos. El asesino es mi padre. Como detengo todo. Con corriente. Ayúdame vuelven animatrónico. Te electrocuto. Perdóname por todo. Eres lo más importante para mí. Oh no. Hola yo siempre fui el asesino. Detente. Ya no me manipularás. Ouch. El asesino manipula a los niños con los dibujos. Dibujo la verdad. Oh no. Se murió. Ahora ya no soy rarita. Me quedo contigo. Quedo en coma. Estoy en paz. Fin.